Esquipulas Televisión presenta, palabras reveladas, fundamentos solidarios, consejos extraordinarios, desarrollo personal, un espacio para encontrarte con Dios. Queda con ustedes, Un Minuto con Dios. Un Minuto con Dios. Hola que tal amigos, bienvenidos a Un Minuto con Dios. Mi nombre es Ana Lucía Barahona y en esta ocasión quiero hablarte sobre la amargura. La amargura es un sentimiento interior que, como dice la palabra de Dios, es un ejemplo en tu vientre. Es una vida llena de, como dice su palabra, cosas amargas. Malos si es de día, malos si es de noche, malos si llueve, malos si hace sol, malos si es carne, malos si es pollo. Y llevamos una vida de amargura y la palabra del Señor dice que la raíz de amargura contamina a todos los que están a nuestro alrededor. Pidámosle al Señor que podamos vivir una vida armoniosa. La palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Démosle gracias al Señor por todo y verás como esa amargura va saliendo de tu corazón y puedes empezar a vivir una vida feliz. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de reconocer que nuestra amargura está dañando nuestra vida y los que viven a nuestro alrededor. Te pedimos perdón por esto y te pedimos que nos ayudes a ser felices cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Desde Medellín para Esquipulas Televisión. Otro Minuto con Dios. Bendiciones. Un Minuto con Dios. Esquipulas Televisión. Bendiciones.